La necesidad de sobrevivir me atrae a ti La intención de querer vivir te desprecia El incentivo de unos para olvidar la moral El instrumento de otros para calmar a los que viven mal Algunos marchan por las calles pidiendo ayuda Otros informan lo que nadie puede ver Es que se sientan libres de culpa, mirad, no hay nada más que hacer Egoísmo, nunca fuiste tan cruel Erradicarte el intento de lograr la utopía mundial Si no hay comida, gritamos Las fuerzas se dejan de camuflar Vemos los otros porque los culpamos Siempre supimos extremos y malos Pero no digas más Las armas llegan a silenciar Cuando unos marchan por las calles pidiendo ayuda Otros informan lo que nadie quiere ver Los que se sientan libres de culpa, mirad, no hay nada más que hacer No hay nada más que hacer